Buena gente, ¿cómo están? Soy DaniLock y hoy les traigo el Deck Profile de Flounder East con el que hice Top 8 en el regional organizado por Dima Games de 125 personas. La verdad que estoy muy contento con cómo anduvo el mazo, hubo una sola ronda donde no fue muy bueno, así que comencemos. Primero, obviamente, estamos jugando 3 rovinas, es la mejor normal del mazo, te busca todos los pajaritos. No, no hay mucho más que explicar, y te buscan la estatua, es la mejor carta a la que siempre querés ver en tu mano. Después, 3 eaglen, es como rovinas, pero para bichos grandes, obviamente es mejor siempre rovinas, pero bueno, esto junto al campo es también full combo. Y nada, necesitas siempre resolver esto para poder buscar tus pajaritos grandes. Después estoy jugando 2 Street, es una buena carta, mucha gente por ahí juega el D.Crow para darle al Enforcer. Lo que pasa es que por lo general con D.Crow va a ser lo mismo, porque el Enforcer va a tocar el cementerio en tu turno, y ya es cuando podés usar a Street, y además esta, nada más consistencia si la robo con el campo. Sirve mucho para remover Water Enchantress también, os de Temple, cuando la mandan al cementerio. Y si no, bueno, Enforcer y Celestial, la uso un montón para eso. Y después, un Tucán, no necesitas más de uno para reciclar, la usé mucho para reciclar la trampa, que la removía para pasar cosas boca abajo, reciclar con esto, y es una de las cartas que te deja jugar alrededor de Droll. Una jugada en tiempo que hice con esto que estuvo muy buena. Después, estoy jugando 2 M-Pen. Originalmente quería jugar uno solo, de hecho, como que me dan ganas de jugar uno solo, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien jugar 2 durante todo el regional. Muchas veces, por ahí habría M-Pen y Riza, y entonces buscaba con Eglenn, y buscaba un Apex, y después necesitaba sí o sí al Eglenn, que busque para que resuelva la normal, la extra normal, y buscaba el otro M-Pen, y nada, me salía buenísimo. Además, si tu oponente tiene un turno muy pasivo, después de que vos ya jugaste, y no hace falta hacer Mega Riza, porque no tiene una amenaza real, podés hacer otro M-Pen para buscar cartas de turno que viene y seguir destruyendo su campo. Después, bueno, la estatua, la buscaba con Rubina, es básicamente una win condition, y los otros targets de pajaritos grandes. Me parece que, nada, Omni-Negade, Riza, te protege la estatua o te genera ventaja. Continuando con el paquete Flander, tenemos 3 del campo. Nada, esto tampoco creo que haya que explicar mucho el campo. Es una de las mejores cartas lejos que tiene el mazo. Parlo a cualquier cosa menos que 3 es una locura. Y después tenemos... Flounderys y el advento de la aventura. Me encanta esta carta, obviamente es hermosa. Te sirve para esquivar Infinity Permanent, para esquivar Vayler. Hace que no pierdas automáticamente contra Droll. Si activas Norse, normal Robina, añadís Droll, encadenás esto y por ahí podés añadir algo más, como para tener algo el turno que viene, aunque sea el campo. 500 de vida. De hecho, eso me sirvió mucho en una ronda jugando contra un Dragon Link. Íbamos 1-1, casi muy cerca del tiempo. Y termino... Decido ir primero. Con el campo y Tucán la añado para... Para evitar... Para evitar comerme Droll. Y gano 500 tiempo de ronda. Y gano, básicamente. Así que nada, esta carta es excelente. Cualquier cosa menos que 3. Y acuérdense que busca el campo. Listo, ahora sí. Una de la trampa, la buscás, solo necesitas una. La reciclás constantemente, acuérdense de removerla cuando invoca un bicho grande para poder reciclarla con Tucán. O si no, la pueden devolver al tope del mazo con Mega Raiza. No es lo mejor, salvo que ya tengas muy bien todo tu campo. La continua. Muy buena carta para ir segundo. Enviar las cartas del cementerio del oponente por costo de tributo es excelente. Y después, más o menos... A veces te puede brickear, eso no está muy bueno. Pero yo creo que es un requerimiento de motor. Bueno, eso es todo por el motor de Flanders. Y después vamos a pasar a cartas de consistencia. 3 extravaganza. No voy a pagar prosperities. No puedo tampoco. Así que extravaganza es lo que más se le acerca. Y es una carta excelente. Cada partida que la vi, es una partida que gané. Así que... Nada. La recomiendo mucho siempre. Sobre todo ahora que va a salir en common. Si no pueden pagar prosperities, extravaganza es una buena opción. Pot of duality. Esta carta, nada. Consistencia. Me pasó una ronda que perdí. Que en la mano inicial vi 3 de estas. Una estatua y Infinity Permanence. Y con esto no revelé nada que me destrabe. Nada. Pero fue una. Todas las demás rondas fue excelente. Por ejemplo, contra un Dino que me dejó todo el combo. Actividad Ruler No More. Y con una de las dualities, Rebellion Ray Geki. Así que... Nada. Facilito. Y después estoy jugando dos cartas más de consistencia. Como dije, no tengo prosperities. Así que estoy tratando de maxear todas las cartas de consistencia. No hubo... Casi no hubo ninguna partida en la que pueda jugar y haya perdido. Creo que, de hecho... Una sola... Perdí solo dos partidas en las que no robé... En las que robé cosas para jugar. Una contra un Drytron. Y una contra un Dragon Link yendo segundo. Después, si pude ver mi motor, gané. Así que nada. Estas son cartas que te ayudan a ver tu motor. Porque campo más pajarito es full combo. Y esto es una especie de segundo campo. Es peor, obviamente. Pero es lo que hay. Esta por ahí... Esta las IDé muchísimo. Y al segundo Street también. Cuando van segundos, esas son formas de encontrar espacio. El segundo Street y Gold Sarcófalo. Después, tenemos... Obviamente, estamos jugando esto puro. Así que... 3 Dimensional Shifter. Esta carta se comió todos los gamas y heraldos naranjas que hay. Que hubo en todo el partido. Pero la verdad que me sirvió mucho incluso así. Porque más que nada la robé yendo primero. Creo que la pude resolver dos veces durante todo el regional. Yendo primero, activaba Potos Duality. Encadenaba esto para que no puedan resolver Droll. Y ahí me tiraron Gama. Me tiraron Gama. Y me tiraron el alto de la luz naranja. Nada. Lo que pasa es que si ese Gama se lo comía uno de mis pajaritos. Probablemente perdía. O aunque sea, no tenía acceso a mi motor este turno. Y tenían otro turno. Solo que era un turno bajo Shifter. Así que la verdad que la carta, excelente. Como digo, casi nunca la resolví. Pero siempre me sirvió como una Call by the Grave extremadamente fuerte. Después, tres Impermanence. Es una carta que es buena para ir segundo. Casi no la usé mucho como Impermanence. Más que nada la usé esperando mi turno. Porque creo que se la tiró una Alistair y lo frené. Pero después, la verdad casi siempre es mi turno para negar un Enforcer. O negar un Grifo. Y poder seguir jugando. Nada del otro mundo. Pero es una buena carta. Necesitas cartas para ir segundo. Y esta es una de las mejores citas. Después, hablando de buenas cartas para ir segundo. Book of Moon. Book of Moon estoy jugando tres. Esta carta es excelente. Excelente. También te ayuda a esquivar Call... Perdón. Infinite Impermanence. Y... Y Baylor. El problema es si se lo tiran a tu Robina. Si se lo tiran al Egle no es tan grave. Si se lo tiran al Robina y vos tenés que perder tu Robina. Es un poco más grave. Porque bueno, como saben se va al cementerio. Porque no estaba boca arriba. Y es más difícil de recuperar salvo que tengas a Stree. Porque bueno, perdés el acceso a tu motor principal. Pero la verdad que preferís eso a no poder jugar. Y como carta la usé mucho yendo segundo también. Se lo tiró al Grifo. Se lo tiró al Enforcer. A un Mecaba. También lo pasé de posición de defensa boca abajo. Que fue interesante porque... Atacó con Empen. Lo pasé de boca abajo. Atacó con Empen. Dejar tan Alistair para que gane 1000 de ataque y defensa. Y efecto de Empen. Para que pasarle eso a la mitad y lo destruí. Pero nada, Gran Guard. Y si vas primero, uff. Dejas Empen y Estatua. Y esto. Entonces hacen normal lo que sea. Book of Moon. Y ya está. Prácticamente ganaste. Y después dos cartas más de utilidad. Code by the Grave. Le da a Lancia. Que Lancia nos da muy mal match. Y la mayoría de los jugadores Phantom Knight. Que buscan jugarte con Scythe en turno 1. Cuando no saben contra qué jugás. Después van a tratar de... En vez de Scythe. Ponerte a Lancia. Y esta carta sirve contra eso. Y además es buena contra Huntraps en general. Este mazo. Es muy bueno. Para jugar contra Huntraps. Si robas la mano adecuada. Y con algunas manos. Una sola Huntraps te frena. Así que Code by the Grave es muy útil. Y después. Heart Plumero. La usé bastante. Me rindió. Siempre me gusta tener algo de hate. A las cartas seteadas. Siempre en el main deck. Un auto a Mystic Mine. Bueno. Técnicamente tenía dos con... Con la continua. Pero... Esta carta fue excelente. Me funcionó muy bien. Ahora... Bueno. Pasemos al extra deck. Esto lo podemos hacer rapidito. Tenemos... El motor antidogmática. Lo llamo yo. Tenemos... Tenemos... Omen. Ferry Sheet. Dos entes. Innova y Makeup Invoked. Estoy jugando tantas cosas para la dogmática. Porque al jugar a Stravans no decidimos qué es lo que se va del extra deck. Si tuviese otra entes probablemente jugaría eso en vez de esto. Pero no tengo. Y... Y nada. Porque esto si removes cualquiera de las dos. La otra no te sirve. Pero bueno. Creo que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco targets. Para... Lo de Invoked Dogmática está bastante bien. Después un adiós al inframundo. Esto es más que nada si te toca jugar contra el Math Match. Que es inafectado. O contra Crooked Cook. Vos lo que... La forma de hacer esto es... Cuando tu oponente va a terminar la main phase. Bajás todos tus pajaritos que puedas. Y durante el turno que viene los linkeás. Durante tu próximo turno, ¿no? Si no, no podés activar los efectos de tus pajaritos. Después el motor Zeus. Que se compone de... Cinco Xyz. Rango 1. Este me gustó porque por ahí te da chance de meter un poco de daño. Este también, pero... Pero bueno. Este pega más... Qué sé yo. Contra un Veiler por ahí. La verdad que no hay muchas. Tenía un espacio y quise meter este porque da un poco más de flexibilidad. Esta es buena contra las seteadas. Esta está buena si, no sé... De alguna forma... Está muy trabado el juego y tenés solo un Stree y un Tucán. Haces esto, buscas a Robina y el turno que viene tratas de seguir jugando. O el turno de tu oponente si tenés campo. Así que eso serían las cosas para el motor Zeus. Una Downard. Si tuviese dos, probablemente jugaría dos. Porque no, como digo, con Stravans no me puedo elegir qué es lo que remuevo. Y después dos Zeus. Me parece que eso anduvo más que bien. Nunca usé el X-Ride. Así que nada. Pero esa es la teoría atrás de las decisiones. Y después algo... Ah, una ficha. Después algo que sí usé bastante. Y fue el Zaydeck. Tengo cinco cartas para Zaydear yendo primero. Esto es bastante simple. Dimensional Fissure es una carta excelente. Está bueno, excepto con Extravans. Ahí es un poco un garrón. Porque no puedes jugar alrededor de Droll. Pero cuando vas a jugar con Duality o tu demás. Esta carta es básicamente una Coldplay de Grave a Droll y a Ogra. Porque esas tienen que tocar el cementerio. Ah, y a Baylor. Acuérdense. Entonces activas esto y tres Hunt Ups que no te preocupen más. Además de que, bueno, todos los monstruos son removidos. Esta, obviamente, los efectos que activa tu oponente en ese turno son negativos. A dos. Excelente. Excelente. No hay nada que hacer. Y después, Trap Drick. Se cambia por esta. Por lo general, cuando vas primero sacas Infinite Impermanence. Book of Moon no. Book of Moon no porque la necesitas para proteger la estatua. Pero sacas las tres Impermanence. El plumero, salvo que sea un matchup donde vas a agrandiar mucho. Y después puedes sacar un Goldsard Goff o un Street. Depende cómo veas la mano. Después tenemos Parir Segundo. Dos Twin Twister, dos Cosmic Cyclone, Contramasos de... Nada. Hay un motivo por el cual jugamos estos ratios. Primero, para el Mirror Match, Twin Twister es básicamente una partida de ganada. Si robaste suficientes cartas, ¿no? Porque cuando vas segundo del Mirror Match, lo mejor que te puede dejar es un Empen... Soul 2. Bueno, ya van a saber que estás jugando en este punto. Te voy a dejar un Empen y por ahí un... Cosas para bajar a un Apex. O un Riza. Vos activas Twin Twister y le sacas la normal que van a obtener del campo. Y le esforzás. Y de hecho, si lo haces antes de la Main Phase, le sacás... Que es lo que hay que hacer. Tipo, la Draw Face o la Standby Face. Activas esto. Le sacás la normal que pueden hacer por la trampa. Y se quedan sin disrupciones. Y es donde vos empezás a pelear un poco por lo que va a ser el campo. Y nada. Acuérdense. Esto en el Mirror sí o sí en la Draw Face o la Standby Face. Y después Comics y Clown es una carta que más o menos funciona. Porque más que nada el miedo, como dije antes, era que me seteen a Lancia. Entonces, con esto podés remover a la Lancia. El tema es que si además robaron Lancia, no podés resolver esto. Porque no podés remover... Y la gente se idea mucho Lancia. Por eso no estoy contra este mazo. Por eso no estoy jugando Evening Matched. Pero es una buena carta. Me sirvió mucho. Además, y siempre me gusta tener muchas opciones contra Back Row. No recomendaría jugar menos de 5 entre Main Deck y Side Deck. Y después, para más sus combos, tenemos 3 Darbular Rumor. Se explica sola. Después, 2 Ray Geekis. Porque a este mazo le cuesta mucho lidiar con campos establecidos. Podés hacer Mega Rises a veces. Y con eso lidiás con 2 cartas. Y quizás uno en el Cementerio, como me cansé de devolver Celestials al mazo. Para que no tengan ese robo. Pero el problema que tiene es cuando tenés que lidiar con 2 o 3 cartas de tu oponente. Así que nada. Y Mystic Mine la podés buscar. Es un gran naipe. Aunque la verdad que no lo resolví ninguna vez. Lo tuve en la última partida. Lo pude haber activado y me hubiese ganado quizás un poco más de tiempo. Pero no quedaba mucho. Y va bajo en vida. Así que nada. Lo terminé solucionando igual el problema con Ray Geekis. Esta carta quizás podría ser otra. Pero la verdad que me gusta tenerla si estoy jugando Terraforming. Me parece que es una carta muy importante. Así que nada. Este ha sido el Deck Profile. Espero que les haya gustado. Quiero agradecer a Nachito. La gente de La Plata que me ayudó a testear. A Joseph que me convenció de jugar 2 Emper. Y a Nico Cáceres y a todo su... A Saracho. Toda la gente que me ayudó a testear. A Dima por haber organizado el regional. Y bueno. Eso es todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!